La Corriente Vital de México A media mañana tuvimos oportunidad de agradecer su regalo al señor de la Comisión Federal de Electricidad. Era nada menos que el jefe de ingenieros de la instalación de Irapuato nos informó Adrián. Este nos acompañó a visitarlo en su oficina con nuestros tres amigos y diez o doce muchachos más. El funcionario nos mostró el transformador cuya altura es la de un edificio de tres pisos y la casa de máquinas. Felipe examinó todo cuidadosamente y preguntó intrigado. ¿Quisiera usted decirnos por qué procedimientos genera energía eléctrica esta planta, señor ingeniero? Las plantas eléctricas que explicó el ingeniero, visiblemente complacido por la curiosidad de nuestro amigo, generan como dices bien energía eléctrica y tenemos muchas y muy importantes de la república. Esta instalación no es una planta, sino una subestación que tiene por objeto interconectar, es decir, conectar entre sí la energía de varias plantas o estaciones centrales de generación de energía eléctrica, como la del Cobano en Michoacán y de la Chapala en Jalisco, que son distribuidoras de las plantas del Bajío para dar un mejor servicio a esta región, que es la más poblada y una de las más industriosas del país. Me acordé de las altas torres de hierro cuyas gruesas redes de distribución llevan la energía eléctrica a la Ciudad de México y me atreví a preguntar. México se está industrializando rápidamente y necesita mucha energía eléctrica, ¿verdad? Muchos millones de kilovatios, puntualizó el ingeniero. Ahora tenemos cerca de 4 millones y medio, contando los que generan todas las plantas del país de empresas públicas y privadas. Para que tengan ustedes una idea de la magnitud del esfuerzo que hace nuestra patria para producir la energía eléctrica, ¿qué necesitamos? Les voy a dar unas cuantas cifras. Hay 250.000 postes que conducen las redes de distribución y 20.000 kilómetros de líneas de transmisión. Tan solo en 6 años de 1958 a 1964, México habrá gastado en la electrificación 10.000 millones de pesos. Nos parecía increíble lo que oíamos. El ingeniero agregó, La electricidad es la corriente vital del país y de ella depende su desarrollo industrial. Unida a muchos otros recursos y el esfuerzo creado de todo el pueblo determina su progreso y una vida mejor para los mexicanos. Vocabulario Genera, produce magnitud, grandeza, excelencia o importancia de una cosa. Electrificación, producción y distribución de la energía eléctrica.